Y uno de los hombres más influyentes de la historia del fútbol peruano, sin ninguna duda, como futbolista, como entrenador, ahora como gerente deportivo, es Juan Carlos Oblitas. Un ideólogo, primero en su condición de director técnico, luego con los conceptos claros de lo que había que hacer para el fútbol peruano y lo que necesitaba la selección, prácticamente blindó a Gareca en sus peores momentos. Juan Carlos Oblitas cumple 67 años de edad, a plenitud de condiciones, y este es nuestro pequeño homenaje. Juan Carlos Oblitas está de cumpleaños. Un 16 de febrero de hace 67 años, nació en Moyendo, uno de los mejores delanteros zurdos que ha dado el fútbol peruano. Conocido como el Ciego, porque en su época de futbolista jugaba con lentes de contacto, es recordado por su paso por la selección peruana, con la que tuvo ocasión de jugar los mundiales de Argentina 78 y España 82. Identificado con Universitario, club con el que ganó cuatro títulos nacionales, también jugó en Sporting Cristal tres temporadas y logró la consagración en 1979. Juan Carlos Oblitas alcanzó su pico más alto con la bicolor, cuando en 1975 ganó la Copa América. Aquel gol de Chalaca en la victoria 3 a 1 ante Chile, es la imagen más emotiva de su exitosa carrera. Como director técnico, también alcanzó títulos con la U y Cristal. Se quedó a muy poco de llevarnos al Mundial de Francia 1998. Pero como director deportivo de la federación, fue el encargado de elegir a Ricardo Gareca, como director técnico de la selección peruana, que luego de 36 años de ausencia, nos ha devuelto a la cita máxima del fútbol mundial. Feliz cumpleaños, Juan Carlos Oblitas. Feliz cumpleaños, Juan Carlos, que sea con salud, siempre con éxitos y, por supuesto, haciendo un gran papel en Rusia 2018. Lo vimos a Juan Carlos Oblitas hacer flecos de grandes laterales, incluido el brasileño Neliño, de los mejores punteros izquierdos que estos ojos hayan visto con toda franqueza y no precisamente porque se trate de un jugador peruano.